Hola, ¿cómo estáis? Hola, buen día. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Venimos de visita a solicitarle la Navidad. ¿Eh? Aquí también, pero no. ¿No? ¿Ah, que sí? ¿Pilar? ¿Pilar? Me alegro mucho. Se le va a estar. Vamos a saludar. ¡Hola! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! En primer lugar, quiero darle las gracias a Carmen por haber hecho esta introducción tan maravillosa y tan sentida. ¡Muchas gracias! 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 ¿Todo bien? Aquí con su marido. Gracias.